Este espacio es presentado por Divino. Conocé la nueva casa en Uruguay 626. Divino, una casa llena de ideas. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarlos. Bienvenidos a esta nueva edición de Salto Visión en esta jornada de jueves. Por suerte, sin lluvia, luego de lo que fue, mejor dicho, el factor climático en la jornada de ayer, con intensas precipitaciones, pero lo que avecina es un fin de semana realmente disfrutable. Además, algunos cortes de energía que se registraron justamente en la jornada de la noche. A propósito de la lluvia caída, mucha información para compartir. 17 grados la temperatura, reparación de caminería rural en el interior del departamento. Una inversión muy importante por parte de la Intendencia en coordinación con la OPP, justamente que se va a ejecutar en los próximos días. Mucha información, todavía siguen las repercusiones a propósito de lo que fue la renuncia del Vicepresidente de la República. Nos referimos a Raúl Sendik y todo el deporte que se viene para el fin de semana en materia de fútbol. Pero además, una linda invitación para compartir el automovilismo con una nueva etapa a nivel del Salto Automóvil Club. Es momento de dejarlos con los titulares en esta nueva edición de Salto Visión. Presenta Marcel Burgos Calzados Caminería Comenzará la ejecución del plan de caminería rural en el corredor Hortifrostícola con el apoyo de la OPP. Serán 400 kilómetros de reparaciones que demandará una inversión de 12 millones de pesos. Nacionalistas Desde filas del Partido Nacional se hizo referencia a lo acontecido con el ex Presidente de la República, Raúl Sendik, renunciando a su cargo. Balance El Presidente del Centro Comercial de Salto, Nicolás Santana, hizo una evaluación y continuidad en su gestión al frente de esa entidad que nuclea a comerciantes salteños. CTM Autoridades de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande descartaron conflictos internos que han sido publicados en la prensa local y argentina. Deportes La sexta fecha del automovilismo del SAC se correrá el fin de semana en Concordia con la infusión de la nueva categoría Turismo Regional. Presentó Marcel Burgos Calzados Bien, señores, comenzamos con el desarrollo de noticias que tenemos para compartir en esta hora de información a través de la pantalla de Canal 8 para todo el departamento y además a través de la pantalla de Canal 5 de Cablevisión en Salto. Como lo decíamos en titulares, una inversión bastante importante por parte de la Intendencia y también, por supuesto, avalada en este caso por la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, la OPP, a propósito de lo que serán arreglos en la caminería rural, una inversión que ronda los 12 millones de pesos y también desde la Intendencia, además justamente de este anuncio, se pide paciencia a los vecinos, a los trabajadores de los lugares que van a ser afectados para este arreglo, que llevará un tiempo, algo así como hasta fin de año justamente. Lo que estamos presentando hoy es el plan de caminería rural en lo que es el cordón hortifrutícola, un plan que lo vamos a presentar, ya está presentado ante OPP para el arreglo de esta caminería. Los trabajos van a consistir en trabajos ordinarios y extraordinarios. El trabajo ordinario sería limpieza de cuneta, limpieza de faja, limpieza de bocas de tormenta, perdón, limpieza de alcantarillas y recarga en algunos casos puntuales. En el trabajo extraordinario lo que se hace es el mismo trabajo del anterior, pero se recarga 10 centímetros o 15 centímetros de tosca en lo que es toda la faja. El trabajo vamos a comenzar en corralitos, un equipo va a trabajar en corralitos, o sea, van a trabajar en sí tres equipos en este mantenimiento. Uno inicia en la zona de corralitos de avenida Solari al sur y un segundo equipo está trabajando desde Laureles por Ruta Yones hacia la Ruta 31. Las zonas comprendidas en este proyecto, en este mantenimiento presentado ante OPP son Corralitos, San Antonio, Garibaldi, Colonia 18, Colonia Simani, así como también, bueno, lo mencionado, Ruta Yones, Paso de la Cadena, Laureles, Tropezón y Campo de Todos. En una primera etapa son 300 kilómetros lo que tenemos presentados ante OPP, se sumarían 100 kilómetros más. Estos primeros 300 kilómetros consistirían más o menos, es unos 12 millones de pesos financiados por OPP. Y lo que, bueno, acá en los trabajos de la zona lo que le pedimos a los productores es un poco de paciencia y la colaboración en las obras. Digo, esto es continuando un poco el plan de obras de caminería rural que venimos haciendo, como lo hicimos en Colonia La Valleja, estamos actualmente trabajando en Constitución. Digo, bueno, es reforzar toda esta zona y un poco la idea es, todos los años, como se hizo el año pasado, trabajar todos los años en este mismo recorrido, con mantenimientos ordinarios y extraordinarios, año a año. Desde el área de descentralización de la Intendencia, hacemos referencia en este caso a Sergio La Rosa, se brindó más detalles a propósito de este trabajo que se va a ejecutar, mejor dicho, en corto plazo, que se va a extender hasta fin de año y también brindando detalles a propósito de las zonas que van a ser afectadas. Tomamos también la zona del Campo de Todos, vamos a hacer un trabajo también en la Colonia Liber Seregni, concretamente donde era la estancia La Huella, que es un reclamo que tenemos de hace casi un año aproximadamente, y que bueno, ahora vamos a poder cumplir llegando hasta allí también, y desde allí, por algún otro camino, hasta la Estación Itapeví, perdón. Toda la zona del Charrúa, que si bien es una zona más bien lechera, pero también está comprendida en este trabajo que vamos a hacer desde aquí hasta fin de año. Lógicamente que dependerá un poco la celeridad de los trabajos del clima, que nos viene castigando muy mal en estos últimos meses, ya que esto no nos permite avanzar, porque no solo no nos permite trabajar los días que hay precipitaciones, sino que muchas veces tenemos que volver hacia atrás para volver a reparar lugares que ya los habíamos reparado, pero que no han soportado la cantidad de precipitaciones y la cantidad de milímetros de agua caída por día, y en algunos casos en pocas horas. Sergio Darroza explicó además que, mejor dicho, aseguró que se va a comprar la maquinaria justamente para llevar a cabo estos trabajos en la caminería rural, y dijo además que la licitación se habrá de llevar a partir del 28 de septiembre. El 28 de este mes se abre el pliego de licitaciones, que las máquinas se van a comprar, y que para algún distraído que no tenga bien la información y que nosotros con todo gusto se la podemos dar, el dinero del fideicomiso lo tiene a FISA, los capitales del fideicomiso, el dinero no viene a la Intendencia de Salto, sino que nosotros hacemos las licitaciones, y quien compra la maquinaria y quien paga directamente a los proveedores de las máquinas que vamos a comprar, esa FISA y no somos nosotros. Entonces, esa sospecha o esa suspicacia que a veces vemos que se está sembrando en algunos medios por gente desinformada, que simplemente intuye y no se informa, y no nos viene a preguntar que nosotros, cualquiera de los directores o el director de Hacienda estaría en condiciones de responderle, porque somos ciudadanos, somos empleados públicos, el Intendente es el primer empleado público del Departamento, y en ese orden seguimos nosotros, por eso debemos dar información cuando se nos pide. Le damos la tranquilidad que las máquinas se van a comprar y que nos atrasamos, por la sencilla razón de temas técnicos, de que como les digo, los tribunales que regulan esas compras, observaron algunos procedimientos que a criterio de estos tribunales no estaban bien y tuvimos que repetirlo, como le indica la ley, como hay que hacerlo, esta administración no se ha sorteado ningún camino de los que indica la ley ni ningún camino de los que indican los tribunales para la adquisición de nuestros bienes, no hemos negociado ni vendido ni comprado nada por detrás, entonces damos la tranquilidad de que las máquinas se van a comprar, que se demoraron y que nosotros de acuerdo a nuestras previsiones ya deberíamos tener las máquinas trabajando, no fue así, a su vez también nos complicó mucho el clima, como decía, pero de todas maneras hemos hecho un gran esfuerzo por cumplir con el interior, que se ha visto poblado de nosotros y de personal de la Intendencia y de máquinas como nunca antes se hubieron caminos que se los repasaron en estos dos años y poco de gestión, tres veces, caminos que bueno, que son para nosotros fundamentales y que han sufrido deterioros y que hemos tratado con un gran esfuerzo de tenerlos reparados. Señores, en otro orden de la información, en este caso de los temas políticos, hacemos referencia a que continúan las repercusiones a propósito de lo que fue la renuncia del Vicepresidente de la República, hacemos referencia a Raúl Sendik, en este caso Saltovisión aburró la palabra de quien es el Presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional, hacemos referencia al doctor Carlos Alviso. Digo que nosotros no somos respetuosos de las internas de todos los partidos, bueno, en este caso en lo que tiene que ver con el tema del Vicepresidente, que el Vicepresidente de todos nos guste o no nos guste, y realmente es un momento histórico y no muy bueno para nuestro país en ese sentido. Esperemos que esto quede laudado, de que el Uruguay siga trabajando con ese motorcito y con la ayuda de todos, seamos del partido que seamos. Es una imagen hoy a nivel mundial que no es buena, y son noticias que por lo general no se daban, esperemos que esto quede de lado y poder seguir de largo y trabajando con la seriedad que siempre se caracterizó en nuestro país en ese sentido, y leyendo un poquito y viendo los diferentes comunicados de los diferentes partidos, que van todos alineados en eso, abroquelarnos, seguir marcando esa diferencia que ha marcado siempre nuestro país con respecto a otros lugares del mundo, en los cuales gobernar a quien gobernara siempre marcó un estilo, y eso es lo que entre todos los uruguayos, seamos del partido que seamos, tenemos que cuidar. ¿Esto genera de cualquier manera un descreimiento en materia institucional? Bueno, hace mucho tiempo que viene habiendo un descreimiento por diferentes accionarios, y ha sido algo que se ha dado a lo largo de la historia de los diferentes partidos. Cada vez que algún actor político obra mal, por supuesto que la gente siente un tipo de descreimiento y es legítimo. Bueno, está la tarea de todo el resto, el que está en este momento activamente trabajando en política, de demostrar que realmente es una herramienta válida que refuerza lo que es la democracia, que necesitamos utilizarla de la mejor manera, tanto los que estamos en la actividad como aquellos jóvenes, y hemos visto y hemos estado en elecciones de jóvenes, que han estado últimamente trabajando, bueno, una herramienta válida para lograr cosas mejores para la sociedad. Señores, los invitamos a compartir la primera pausa aquí en esta edición de Salto Visión. Tras la misma hay más información. Ya venimos. Porto Servicios y Centro Car se unen para crear el primer centro automotriz y seguir ofreciendo servicios de excelencia. Visítenos en RAFO 540, Ciudades Alto, y conozca más beneficios. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. Primavera con HDC, su crédito. 5.000 pesos en 8 cuotas de 809 pesos. 10.000 pesos en 13 cuotas de 1.163 pesos. O 20.000 pesos en 15 cuotas de 2.144 pesos. Uruguay 617, teléfono 473-416-61. En Motociclo cumplimos 87 años junto a vos y lo celebramos con precios que son un regalo. Por ejemplo, refrigerador Midea 2 puertas, eficiencia energética A, ahora 269 dólares. Bicicleta GT Palomar, rodado 27 y medio, ahora 399 dólares. En todos los locales Motociclo, por el 2-907.000. O en motociclo.com.uy. Motociclo, nadie más grande, nadie más cerca. Afiliese ya. Si usted tiene entre 0 y 60 años, durante 12 meses paga el 50% de la cuota. Desde los 61 años, durante 6 meses, paga el 50% de la cuota. El médico a su casa a las 24 horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en medicina general. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Electrocardiogramas, control de presión arterial, inyectables, curaciones. Subida en manos de un calificado equipo médico con 34 años de experiencia. Conciencia, afíliese y siéntase protegido. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Confiable, rápida y eficiente. Este jueves y viernes, Día del Centro y Zona Este. Completando tu cupón en locales adheridos, podés ganar. Órdenes de 3.000 y 5.000 pesos con la ruleta Cosalco. Solo jueves y viernes, Día del Centro y Zona Este. Con el patrocinio de crédito El Cosalco y Office 2000. ¿Por qué elegir República FAP? Por el servicio, por eso. Porque tengo una agencia acá en Canelones y yo sé que están en todo el país. Además, ¿por qué la decora la comisión de administración más baja? Fijate vos que es un 60% menos que las otras AFAPs. Si te informás, elegís República FAP. Informate por el 0800 2888 en republicafap.com.uy Por mail, Facebook o Twitter. Si te informás, elegís República FAP. En Casa Yanies, TV LED de alta definición de 21 a 55 pulgadas. De 1 a 4 altavoces. Cajas acústicas potenciadas con batería incluida. Bluetooth, radio FM y efecto disco light. Motos mundial con rendimiento eficiente y económico. Todos los modelos. Ahora con financiación literalmente sin cargo. Promociones únicas con la tarjeta de su preferencia. Créditos especiales de 1 a 24 cuotas fijas en pesos. Y la primera a los 30 días. Casa Yanies, lejos del centro, cerca de usted. Siempre junto en Viatour Viajes. Con pronto, subite a esta promo. De locos. Solicita un préstamo en la web de pronto. Y participá del sorteo de un préstamo de regalo por semana. De locos. Solicitalo ahora. Retiralo en nuestras sucursales o en red pagos. Y ya estás participando. Dale. Con pronto. Dos potes. En Barraca de Napoli. Recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947. Teléfono 473-35319. Barraca de Napoli. En un mundo globalizado donde la información circula muy rápido. En esa vorágine es en la que vivimos. Vos que buscás información objetiva. Y nosotros buscamos ser tu referencia. Hoy no sabemos cuál será la gran noticia de mañana. Pero seguro la vas a leer en Diario Cambio. Señores, continuamos con más información aquí en Salto Visión. Les decimos ahora que, bueno, presencia de la Ministra de Vivienda en los últimos días aquí en nuestra ciudad para firmar acuerdos. En este caso, junto con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Pero además, junto con la Intendencia de Salto. A propósito, bueno, de la futura construcción de viviendas. En este caso, para aquellas personas que fueron afectadas por las últimas inundaciones. Nosotros planificamos 200 para, digamos, el próximo periodo. Nosotros pensamos que con eso vamos a sacar una buena parte de las zonas que se inundan muy fácilmente. Y fundamentalmente, aquellos sectores que quieren salir. Lamentablemente, como ustedes conocen, en todos estos lugares hay gente que no se quiere mover cerca del río. Entonces, indudablemente, eso hay que respetarlo. Pero nosotros pensamos que con 200 viviendas vamos a resolver bastantes zonas que hoy se inundan muy fácilmente, más de una vez por año. Los terrenos tienen que estar en zonas, primero, que no sean inundables. Y, segundo, terrenos que no tengan, que no estén en ninguna contaminación de ningún tipo. Y que, además, lo que buscamos es que estas familias accedan, tengan el derecho a la ciudad. ¿Qué quiere decir? Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al saneamiento. Y, por tanto, no puede ser cualquier terreno ni puede ser algo que no se pueda construir. O sea, tiene que haber escuelas, tiene que haber liceos, tiene que tener la posibilidad del acceso al ocio, a las plazas, al divertimento. Y eso es fundamental para cualquier familia que nosotros realojemos. Eso es algo que exigimos y es que los terrenos tengan, estén saneados y tengan la infraestructura necesaria, pero por eso es fundamental este terreno que va a poner la comisión, tiene todas esas características. Señores, nos referimos a otro tema. Ahora, realización en lo que fue la semana anterior en el Congreso Internacional, el segundo de Ciencias Básicas, allí en los salones de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. En este caso, la palabra de Daniel Pelufo, quien es el director del área de Biología de la UELAR, pero además haciendo referencia a un móvil justamente que, bueno, circula por el interior del departamento. Esto es una cosa inédita que tenemos en el interior, y no sé si es inédita para todo Uruguay, es un congreso internacional de enseñanza de las ciencias básicas, con el acento en la enseñanza, y definiendo ciencias básicas como química, matemática, física y biología. Es una especie de malla tridimensional, porque entre las propias ciencias básicas no se conversa todo lo que debería. Es como que son compartimientos bastante estancos, los físicos por su lado, los matemáticos por otro, los químicos por otro. Entonces, promover la conversación entre las ciencias básicas, y al mismo tiempo una nueva dimensión que es interactuar con las ciencias de la educación. Entonces se arma como una especie de malla tridimensional, que me parece que es resultado necesariamente fantástico. Nos vamos a ver beneficiados todos, los científicos, los pedagogos, los docentes, a todos los niveles. Y uno de los puntos importantes del congreso, uno de los objetivos importantes del congreso, es el generar vocaciones, el crear vocaciones. Muchos estudiantes, muchos guricitos, que tienen de repente una afinidad por las ciencias duras, por la física, por la matemática, no lo saben. Y desde temprano en su educación se genera esta especie de prejuicio. No, 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 esto no lo hagas, que tiene mucha matemática. No, agarrá para otros lados. Y entonces, como comenté hace poco, es posible que nos estemos perdiendo brillantes científicos, brillantes matemáticos, brillantes físicos, brillantes químicos, porque a muy temprana edad se los desvías para otro lado. Yo siempre cuento la anécdota que fuimos a verlo al decano Juan Cristina, a participarlo de este congreso y decirle si podíamos contar con él para una conferencia. Y dijo, no, Daniel, esto es brillante, queremos coorganizar. Entonces, Facultad de Ciencias se puso a bordo de todo esto y nos brindaron las maravillosas actividades que ellos tienen. Por ejemplo, los laboratorios móviles, que nunca habían estado en salto, habían recorrido una cantidad de departamentos, pero ahora van a estar por dos semanas, antes, durante y después, del Congreso de Ciencias Básicas, en salto. ¿Y en dónde? En zonas rurales. Y ya hay una cantidad de colegios primarios y secundarios que han sacado fecha para ir a hacer experimentos, con estudiantes de grado o de posgrado de Facultad de Ciencias que vienen a guiarlos en estas actividades. En otro orden de la información, le decimos que Nicolás Santana continúa como presidente, en este caso, del Centro Comercial e Industrial de nuestra ciudad. Realizó un balance justamente en diálogo con Salto Visión, pero además dijo algunas particularidades a propósito de quienes ejercen la presidencia o quienes integran justamente el directorio del Centro Comercial. Como directivo estamos muy contentos en este primer año de gestión, sobre todo con la modalidad nueva de las comisiones de trabajo que han dado muy buen resultado. Son ocho modalidades, lo hemos explicado varias veces. Eso ha involucrado a muchos empresarios, muchos comerciantes y viene siendo muy positivo y estamos muy esperanzados de continuar con esa modalidad. Esa modalidad nos permite tener más gente participando, gente con peso de importancia, que viene a donar su tiempo y su cabeza al Centro Comercial, y nos ha dado buenos resultados. Estábamos contando que somos casi 40 comerciantes que andamos en la vuelta del Centro Comercial. Eso es una cosa que no se da en el resto del país, aparentemente, por lo que nos cuentan. Eso sobre todo, envalentorado por los 120 años casi del Centro Comercial, que nos da una buena chapa, digamos, como para venir y hacer cosas. Acá es un lugar que generalmente las cosas que uno se propone, por lo suerte tenemos un porcentaje de aciertos interesantísimos en este Centro Comercial de Salto. Es una actividad que a mí me encantaría ahora decir una cantidad de cosas que no las puedo decir por el tema de que se representara el Centro Comercial. Si fuera por mí solo, estaría diciendo más libremente las cosas. Pero en cuanto al Centro Comercial, por supuesto, es un grupo de gente, tenemos 700 socios, bastante activos, y tenemos un mandato generalmente. Y bueno, como toda organización, uno no siempre va, todos tenemos ejemplos personales para contar, que no siempre va en la dirección que a uno más le gustaría, porque es un grupo, pero personalmente estoy el 99% de las veces muy de acuerdo con la decisión del grupo. Así que, muy contento, muy conforme con la actividad. Del otro lado, el mostrador en este primer año, como balance, me da la, me da, hay una, cómo atan la política con esto, que es una pena, la verdad que todo el mundo me pregunta cuándo me tiro al intendente, es una pena que pase eso, porque las actividades cuando se mezclan, y nosotros dependemos tanto de la política, sabemos cómo termina, son estas organizaciones, es el empresariado que saca el país adelante, lo puede decir toda la historia de los 200 años de vida económica del país, y es una pena cómo estamos, estas sociedades acá en parte del mundo, incluso en estos países, están atados a la política, no pasa en el resto del mundo, las economías son más independientes del político, del gobernante de turno, y es una pena que se dé así, pero bueno, es donde tenemos que manejarnos. Señores, Alto Visión se va en vivo y en directo, nada más y nada menos que a la capital del país, allí se está realizando una nueva edición de la Expo Prado, en vivo y en directo, integrantes de Agro 1, nos ponemos en contacto junto con Paula Vietro, y también Gastón Nogueira, quienes están participando y disfrutando seguramente de esta gran exposición. Adelante. Central de Cablevisión, recién salimos de una conferencia de prensa, y nos movimos para una de las calles centrales de acá de la Expo, para mostrar un poco el movimiento que se está generando a esta hora del mediodía, la gente sale a almorzar, familias enteras, escuelas, mucho movimiento porque el día también acompaña. Pudimos recorrer hoy, siguen las juras a partir de las 14 horas, y pudimos ver mucho público, más que el de ayer, porque el día de hoy acompañó. La verdad que muy lindo clima hoy, un día soleado, como decía Paula, familias enteras visitando, entrando a los stands, comprando artesanías, recuerdos, ahora la hora, la una de la tarde, está todo el mundo buscando dónde almorzar, hay varias opciones a la hora. Muchas propuestas. Muchas propuestas gastronómicas, desde Baurú, bueno, todo lo que son los stands de cada raza, ofreciendo cortes premium de carne, la verdad que es muy lindo el marco que estamos viviendo hoy. 13.30, al final de Salto Visión, los invitamos a todos ustedes a compartir esta edición especial de Agro 1 desde la Expo Prado 2017, como todos los años. 12 años, decías. 12 años que estamos en el Prado, y también acompañando las cabañas salteñas y disfrutando cada logro de cada cabaña que año a año confía en nuestro trabajo y que hace posible que estemos aquí hoy. A las 2 de la tarde, como les decíamos, empiezan las... Una y media. Una y media, perdón. Empiezan las juras nuevamente, así que hoy ya vamos a tener los grandes campeonatos. Los grandes ausentes son las autoridades. Los parlamentarios. Sí, no vino presidente, no vino nadie del gobierno como para coronar. Vamos a ver si de tarde se hacen presentes. Bueno, nosotros seguimos trabajando porque hicimos un pequeño corte y estamos a la orden para cuando nos soliciten nuevamente. Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias por el contacto. Un saludo a ti, a todo el equipo y a toda la teleaudiencia de Salto Visión. Y bueno, cuando lo requeran ustedes, volvemos a tener un contacto. Muchas gracias y siguen ustedes en piso. Bien, gracias Gastón, gracias Paula. Sí, un día fenomenal en la capital del país. A propósito de esa cobertura que está haciendo Agro1 para desarrollar todo su material. Importantes salteños que están allí con sus cabañas. Ni hablar la cabaña Bayucua, que por supuesto tiene grandes campeones en las últimas horas como lo fue a través de Angus. Y bueno, seguramente todo en el programa para repasar toda esa actividad magnífica que se lleva adelante allí en la Expo, en la capital del país. Señores, los invitamos a compartir una nueva pausa. Tras las mismas llega todo el deporte. Se viene el clásico del fin de semana entre Nacional y Peñarol. Domingo a las 4 de la tarde está el árbitro justamente para ese compromiso. Nada más y nada menos ser el mayor partido que tiene nuestro país en materia de fútbol. La pausa, ya venimos. Mira todo lo que llegó a Infomarket. Celular Samsung, LG y iPhone, todo rebajado. Notebook HP en promoción hasta agotar stock. Todos los estuches de celulares y vídeos templados desde 180 pesos. Además, estuches para la tablet del Plan Seguval y Plan Ibirapitá. Promoción exclusiva. Celular táctil con Internet, Facebook y WhatsApp. Llévalo por solo 1.980 pesos. Dale, pasa por Brasil 660, frente al Sanatorio Uruguay. Infomarket, un mundo en tecnología. Este jueves y viernes, Día del Centro y Zona Este. Completando tu cupón en locales adheridos, podés ganar. Órdenes de 3.000 y 5.000 pesos con la ruleta Cosalco. Solo jueves y viernes, Día del Centro y Zona Este. Con el patrocinio de crédito El Cosalco y Office 2000. Con Pronto, subite a esta promo. ¡De locos! Solicita un préstamo en la web de Pronto. Y participá del sorteo de un préstamo de regalo por semana. ¡De locos! Solicitalo ahora. Retiralo en nuestras sucursales o en Red Pagos. Y ya estás participando. Dale, con Pronto. ¡Dos potes! ¿Por qué elegís República FAP? Por el respaldo que tiene. Los accionistas son el Banco de República, el BPS y el Banco de Seguros. Y además, porque la comisión de administración es la más baja. Es 60% menos que las otras AFAP. Si te informás, elegís República FAP. Con mi dinero hago lo que quiero. Sal a la reunión con amigos y quedé encargada de las compras. Fácil. Pago todo con mi dinero, me ahorro 4 puntos de IVA y la barra agradecida. Además, podés pagar tus cuentas, cargar combustible, comprar con descuentos y mucho más. Solicitala gratis en cualquier Red Pagos de todo el país. Mi Dinero, la prepaga de Red Pagos. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes, lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. Setiembre motorizado, el Lick Norgar. ¡Aprovechalo! Moto Benelli de 150 centímetros cúbicos, 2.390 dólares. Moto Benelli 250 centímetros cúbicos, 4.590 dólares. Moto Benelli de 300 centímetros cúbicos a 6.990 dólares. Lick Norgar en esta primavera. Con todo lo que buscas y más. Salto automóvil club, que en este caso se va a celebrar en el autódromo de la ciudad de Concordia. Fue presentada justamente en las últimas horas esta fecha que se va a correr con importantes pilotos. A propósito, también se viene el fin de semana de clásico y está el árbitro justamente lo que se espera. Y mucho en las últimas horas para saber, en definitiva, no solamente por los equipos, sino para el análisis de la prensa, sino para además a los hinchas, para que también puedan, de alguna manera, darle un poquito más de color a lo que puede ser ese clásico el próximo domingo a las 4 de la tarde. Hay que tener en cuenta que la actividad local por la octava fecha del torneo clausura a nivel de la División Alá tendrá 4 partidos el próximo domingo y que se jugará a partir de las 12 del mediodía y además a las 2 de la tarde, en este caso los 4 partidos que se van a jugar en 2 escenarios, mientras que todo comenzará el sábado por la noche con la doble etapa que se va a jugar en el Luis Temerazzi, justamente en la cancha de Ferrocarril, con ese partido muy importante entre el gladiador y el conjunto de universitarios. Pero además también mañana comienzo de lo que será una nueva temporada a nivel de la primera división, hablamos de básquetbol en este sentido, con lo que será el partido entre Salto Uruguay y el conjunto de universitarios. Finalmente el conjunto de Viceleste consiguió técnico, acordó la contratación de, bueno, quien lo va a sustituir, en este caso a Juan Pablo Testa, y además el deporte de las bochas que siempre concita atención en cada una de las jornadas, en cada una de las noches, por allí por los diferentes clubes y muchos adeptos justamente que se unen a esta disciplina en materia deportiva. Mucho para compartir en este espacio deportivo aquí en Salto Visión. Para tu obra y hogar, las mejores ofertas están en Aguiniagalde, malla para pisos, rollo de 100 metros, 299 dólares, compresor Hyundai, 12 litros libre de aceite, 129 dólares, TV LED, HD 24 pulgadas, 199 dólares. Presentando lo que va a ser la sexta fecha del Salto Automóvil Club, una ocasión especial porque en esta vez se va a estar realizando la competencia en el autódromo de la ciudad de Concordia. Como ustedes ya saben, se viene trabajando hace un tiempo con el Salto Automóvil Club por el tema de lo que va a ser la recuperación del autódromo, un tema que nos compete, me parece, a todos los salteños, algo que es muy anhelado no solamente por el automovilismo, sino por el motociclismo, por el ciclismo y por un montón de actividades más deportivas que se pueden hacer ahí presentes. Si bien se ha hecho un poco cuesta arriba este tema, se sigue trabajando en ello. Es una obra bastante costosa la que hay que realizar ahí, pero bueno, tenemos plena confianza de que se va a poder realizar y que mucha gente se va a seguir arrimando al Salto Automóvil Club para seguir con la colaboración de eso. Esta fecha se va a desarrollar los días sábado 16 y domingo 17 de septiembre. Las actividades van a comenzar en la tarde del día sábado, ya a partir de la hora 12 con los entrenamientos y posteriores clasificaciones. Van a participar todas las categorías de SAC, incluido el turismo regional, una categoría nueva, pujante, que se ha integrado a las nuestras este año, lo cual nos habla del crecimiento que ha tenido nuestra institución y al cual seguimos apostando. Y compartiremos el evento con la categoría del turismo pista 1400 estándar de Concordia, con cuales hemos generado ya no solamente un relacionamiento desde el punto de vista deportivo, sino una gran camaradería que nos ha llevado a integrarnos a los efectos de compartir diferentes espectáculos de automovilismo que se han desarrollado en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia. Pilotos que van a participar justamente de esta actividad que, bueno, concita mucha atención, mucha gente justamente en cada una de las etapas del SAC, también hablaron en conferencia de prensa, hacemos referencia a Emiliano Daloglio y también a Sergio Debrón. Estamos aquí en la reunión para anunciar la fecha de Concordia, muy expectantes por correr en ese circuito, en lo que a mí nunca había participado en ese circuito de Concordia, que es un circuito de una envergadura muy grande, digo, nada que ver con los circuitos que estamos acostumbrados acá en Uruguay, si bien hace muchos años que corro acá en Uruguay, pero estamos viendo a ver qué va a pasar. Mi piloto, porque soy corredor y preparador, Gabino Francofragua, ya participó en las fechas anteriores y ha tenido buenos resultados y, bueno, esperemos que a todo el equipo le pueda ir bien, a todos los compañeros y invitamos a toda la gente de Salto a que pueda concurrir, que seguro va a ser un lindo espectáculo. Queremos invitarlos a todos para que vayan este fin de semana a Concordia. Sin duda que el espectáculo va a ser muy bueno. Es un autódromo que, en lo que a mí respecta, es uno de los mejores autódromos de los que corre el SAC, y van a haber varias categorías, no solo las del SAC, sino también que va a estar, como decía Luz Marina, el Turismo 1400 estándar de Concordia. En este caso yo no voy a participar, pero tuve la oportunidad de participar el año pasado y, bueno, realmente es una gran experiencia poder correr en ese circuito. Desde ya están todos invitados y los esperamos este fin de semana ahí. Señores, hablamos ahora de otra disciplina deportiva. Nos metemos en el mundo de las bochas, una actividad que, bueno, genera mucha paciencia para jugar, mucha precisión justamente, y son unos cuantos los bochófilos que, bueno, disputan durante todo el año la actividad aquí en nuestro medio, con resultados también que trascienden las fronteras aquí justamente del departamento. El diálogo de Salto Visión en este caso fue con Juan Matisson, quien es presidente justamente de la Liga Salteña de Bochas. Comenzó el 4 de septiembre, se está jugando en categoría individual y pareja. Se juega de lunes a jueves individual y pareja. Y los viernes se juega en trío Rafa Bolo. Es una especialidad dentro de la bocha. Mejor dicho, de la bocha, que comúnmente jugamos, esa es otra especialidad. ¿Qué clase de aditivo se le agrega al clásico juego? Al clásico juego es que pasando el medio de la cancha ya se puede rafar el chico, que no es necesario tirar bochazo. Y pasando los 7 metros que tienen marcadas las canchas se puede rafar la bocha. No hay juego libre tampoco, como hay en la bocha nuestra. Y bueno, para el que entiende de bocha va a entender lo que yo estoy diciendo. Esa es la única característica que tiene. ¿Cuánto torneo doméstico, torneo local? ¿Viene comiendo las expectativas? ¿Los equipos están bien conformados? ¿Está viniendo gente por lo pronto a los clubes? ¿Esto es una actividad que se desarrolla de noche? Sí, sí, no, no. Vienen, vienen como no. Hay partidos que llevan más gente que otros, como siempre. Pero dentro de todo hay una actividad bastante... Fíjese que se está jugando de lunes a viernes, todos los días. Todos los días se juega a la bocha. Y estamos en bastante actividad. Y el fin de semana pasado tuvimos un campeonato nacional. Que no hemos podido clasificar para quedar entre los cuartos de finales. Pero anduvimos bastante bien. Es un clásico, ¿no? Ferrocarril Centenario. Ferrocarril Centenario, por los años de los clubes, es un clásico. Siempre se ha jugado. Yo que llevo ya muchos años dentro de la bocha, más de 50 años. He visto cuando se jugaban antes, que lo teníamos a los hermanos Simonelli, grandes jugadores de bocha de Ferrocarril. Ganso Ramírez, Galazzi, por el que lleva el nombre, la cancha que tenemos acá enfrente. Eran grandes partidos donde no daban abasto las canchas por la gente para mirar. Pero estoy hablando ya de más de 40 años atrás. Esa es la última participación a nivel nacional. Las bochas de desaltos siempre han tenido buenos resultados a nivel, justamente, fuera del departamento, ¿no? Sí. Últimamente el club Los Aliados fue que ganó la eliminatoria zonal acá. Y fue a competir allá en Laguna Merín, Cerro Largo, en la ciudad de Río Branco. Y compitió allá. Salió entre los cuatro últimos. Mejor ya salió cuarto. O sea que de 15 equipos que había, o 14 creo que fue, salió el cuarto. O sea, es un logro. Bien, así veíamos imágenes justamente de la cancha que está instalada en el club Centenario. Sintética, de las mejores que tiene el departamento, justamente, en un partido en categoría individual, en un clásico bochófilo aquí en el departamento, entre Centenario y el conjunto de Ferrocarril. Pero además, las damas, justamente, también se anotan para participar de esta competencia. Lo que le corresponde a Salto ahora, tiene el campeonato nacional de damas, que se desarrolla en noviembre. Es en Canelones. Y Salto es el último campeón nacional que se jugó acá el año pasado. Y entonces, Salto va a competir en Canelones. A ver si podemos traer otro título nacional. Y los de las damas, ¿eh? Sí, ¿no? Las damas, la verdad que sí. No son muchas las que juegan acá en Salto. Y esperemos que se arrimen más, porque la verdad que es un deporte lindo. Aunque usted no quiera creer, yo se lo digo por experiencia. Los años que llevo acá adentro, usted camina, se agacha, hace ejercicio, como bien dice. Calcule con los años que tengo de bocha, los kilómetros que he caminado dentro de cancha de bocha. La actividad es linda. Las damas se pueden arrimar cuando quieran. No, cómo no, cuando quieran. Nosotros acá en Centenario tenemos, la cancha esta es nueva. Se inauguró el 25 de mayo de este año. Una preciosa cancha sintética. Y en este momento se está jugando en individual acá, entre Centenario y Ferrocarril. Y ahora más tarde se juega a la pareja. Y la bocha es el deporte de la amistad, siempre se dijo. La bocha es el deporte de la amistad. Para tu obra y hogar, las mejores ofertas están en Aguíñagalde. Malla para pisos, rollo de 100 metros, 299 dólares. Compresor Hyundai, 12 litros libre de aceite, 129 dólares. TV LED, HD 24 pulgadas, 199 dólares. Todo lo que necesitas está en Aguíñagalde. Señores, en materia de básquetbol está Urunday Universitario, el equipo de Liga Uruguaya de la capital del país, entrenando en el Polideportivo de Ferrocarril. Se va a ir en esta jornada a la ciudad vecina argentina de Chajarí para volver mañana y jugar un partido allí en el Polideportivo de Ferrocarril a la hora 20 con entrada libre y gratuita, en este caso, ante el conjunto de estudiantes de Concordia de la Liga Argentina que estuvo el pasado fin de semana aquí en nuestra ciudad a propósito de ese torneo internacional que organizó Universitario. Otra linda cita, además, para ver mañana. Buen básquetbol, en este caso, con un equipo de Liga Uruguaya que estuvo en la definición del año pasado, justamente en los play-offs. Equipo que dirige técnicamente Héctor Daprá y que tiene a tres norteamericanos y también, bueno, liderado por los criollos, en este caso, Emilio Tawada y también Mauro Suibar. Un lindo partido, una linda invitación para mañana, 20 horas, en el Polideportivo de Ferrocarril. Mañana también comienza el Salteño a nivel de Primera División, pero en este caso, a las 21 horas, van a estar jugando Salto Uruguay ante el conjunto de universitarios Salto Uruguay que cambió de técnico. En este caso, en las últimas horas, asumió Julio López como entrenador, justamente, del conjunto albiceleste, quien va a sustituir en el cargo a Juan Pablo Testa. En este caso, López volviendo a la institución a la cual dirigió en el 2009 y también en el 2011. Y como último dato deportivo, Cristian Ferreira será el árbitro del partido clásico el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Centenario. Hace tres años que justamente Ferreira no dirigía un clásico, dirigió dos. Uno con victoria de Peñarol por 1 a 0 por una copa de una empresa conocida en materia del rubro allá en la capital del país. Y además, el otro clásico lo ganó, en este caso, Nacional por dos goles a uno con aquel recordado gol del chino Recova de tiro libre. Pasada la hora prácticamente en el arco de la Amsterdam cuando el arquero de Peñarol era Pablo Migliore. Cristian Ferreira, entonces, árbitro dos. Una victoria para Peñarol y otra victoria para Nacional. Se van a ver, mejor dicho, el próximo domingo en el Centenario. Por aquí cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa hay más información para compartir aquí en Salto Visión. Seguimos recuperando arterias de nuestra ciudad. Avenida Reague fue reconstruida nuevo. Los trabajos comprendieron mejoras del pavimento, recuperación del cantero central, instalación de cartelería, pintura de cebras, demarcación de la senda sur y norte, colocación de semáforos en Washington Beltrán, limpieza de desagües pluviales y bocas de tormenta. Una obra que jerarquiza el acceso a la ciudad, facilita la circulación de vehículos y ofrece mayor seguridad a los peatones. Salto Trabaje Crece. Gobierno Departamental. Este mes, feria de carnicería y fiambrería en Supermercado Cozalco. Asado de oferta 135 pesos. Picada de oferta o común 155 pesos. Cogotito de oveja 115 pesos. Cozalco. Compras más, gastas menos. Pero todo lo encontrarás aquí. En Casa Yanis, TV LED de alta definición de 21 a 55 pulgadas, de 1 a 4 altavoces, cajas acústicas potenciadas, con batería incluida, Bluetooth, radio FM y efecto disco light. Motos mundial con rendimiento eficiente y económico. Todos los modelos. Ahora con financiación literalmente sin cargo. Promociones únicas con la tarjeta de su preferencia. Créditos especiales de 1 a 24 cuotas fijas en pesos. Y la primera a los 30 días. Casa Yanis, lejos del centro, cerca de usted. Siempre junto en Viatour Viajes. ¿Por qué elegir República FAP? Por el servicio, por eso. Porque tengo una agencia acá en Canelones y yo sé que están en todo el país. Además, porque es la decor a la comisión de administración más baja. Fíjate vos que es un 60% menos que las otras AFAP. Si te informás, elegís República FAP. La naturaleza es sabia. Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado. Pero nuestro mundo está dañado. Y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981, nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES. Por salud ambiental. Divino abre su nueva casa en Salto. Y los hogares salteños ahora son casas de revista. Exclusivo. Los Martínez cumplen 40 años de casados. Y lo festejan con Living Renovado. Ahora tenemos espacio para toda la familia. Sofía entró en una nueva etapa de su vida y encontró en la decoración de interior su nuevo hobby. Y las confesiones de Martín sobre su nueva casa en Belén. A veces hay que renovarse para reencontrarse. Encontrá todo para tu casa de revista. Además, pagando con tarjetas de Scotia Bank, tenés la mejor financiación. Conocé la nueva casa Divino en Uruguay 626. Te esperamos de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Y todos los domingos de 9 a 13 horas. Y de 16 a 20 horas. También nos podés encontrar en divino.com.uy o por el 0800 34 84. Divino. Una casa llena de ideas. En Barraca de Napoli. Recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947. Teléfono 473 35 319. Barraca de Napoli. Y ya que estamos mejor, le cambiamos las corteras por una de esas colonales. No, mejor con pescaditos. Mejor con patitos. Y ya que estamos mejor, le ponemos una mampara. Y ya que estamos, es una inauguración. ¿Será mucho? Sí, capaz que sí. Esta semana tenemos un préstamo especial para vos. 18 mil pesos en 12 cuotas de 1880. Vas a ver qué te conviene. Con la solidaridad organizada, el mundo anda. Septiembre motorizado, el Lick Norgar. Aprovechalo. Moto Benelli de 150 centímetros cúbicos, 2.390 dólares. Moto Benelli, 250 centímetros cúbicos, 4.590 dólares. Moto Benelli de 300 centímetros cúbicos, a 6.990 dólares. Lick Norgar, en esta primavera, con todo lo que buscas y más. Señores, continuamos con más información aquí en Salto Visión. Mañana se va a llevar a cabo una importante conferencia de prensa, en este caso, en el Palacio Córdoba. Presencia allí de importantes autoridades a nivel local y también nacional del INAU, pero en este caso, impulsando lo que es el proyecto de Familia Amiga. Difundiendo nuestras actividades, y en este caso particular, estamos invitando a todas las familias de Salto al relanzamiento del programa Familia Amiga. Para nosotros, esta es una política fundamental poder desarrollar en el departamento. Hace mucho tiempo que venimos trabajando, pero bueno, queremos seguir en este camino, porque creemos, consideramos que los resultados son fenomenales. Un poco contarles a la ciudadanía de qué se trata el programa Familia Amiga. Justamente nosotros queremos de alguna manera terminar con un modelo de atención, un modelo de cuidado, que es en lugares, los residenciales, los antiguos hogares, que se llaman, y en detrimento de lo que es a favor del cuidado familiar. Pero para eso necesitamos obviamente el apoyo de toda la ciudadanía, y principalmente las familias salteñas. Los beneficios que tiene el desarrollo de un niño o un adolescente en una familia son impresionantes, y bueno, los resultados están a la vista. Nosotros hoy hemos crecido muchísimo en cuanto al cuidado familiar, y bueno, tenemos que seguir trabajando en esa línea. La actividad va a ser este viernes 15 en Casa de Gobierno, Uruguay 202, Palacio Córdoba. Contaremos con la presencia de la Presidenta de INAH, Marisa Lidner, y bueno, ahí explicaremos a la ciudadanía en general, y bueno, también a las instituciones que trabajan por el bienestar social del departamento. Vamos a explicar de qué se trata el programa, y lógicamente que no va a ser la única actividad, seguiremos yendo por los barrios, por diferentes instituciones, para difundir y promocionar este programa. Así que, bueno, repito, los invitamos hasta que este viernes 15, hora 9, Casa Palacio Córdoba, contaremos con la presencia de la Presidenta de INAH, y bueno, para que ustedes se enteren de qué es el programa, y bueno, y que puedan apoyar esta excelente iniciativa de cuidado de nuestros niños del departamento, a través de un ámbito familiar. Señores, en otros temas les decimos que la delegación uruguaya, en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, hacemos referencia en este caso a su máxima jerarquía, hacemos referencia a Gabriel Rodríguez, quien, bueno, fue abordado por Salto Visión, y en este caso descartó algunos rumores de conflicto, que se habían filtrado en las últimas horas, tanto en la prensa local, como también en la prensa argentina. Dejamos claro que sobre temas internos en Salto Grande, nosotros no vamos a hacer declaraciones. Solo hay que descartar que no hay ninguna situación de conflicto en Salto Grande, y que la información que ha sido publicada en medios de la República Argentina, y en algunos medios de Salto, no se ajusta a la realidad. Hay una situación interna en Salto Grande, como en cualquier organización, que se está analizando por la dirección, y que se va a resolver en los ámbitos que corresponde que se resuelvan, que son los ámbitos de discusión del directorio. ¿De dónde surgen justamente los rumores? No sé, no sé de dónde surgen, no puedo decir nada al respecto, no han surgido de nosotros. ¿Cuáles son los rumores? Han sido publicados en la prensa argentina. ¿Y los cambios se han efectuado? No hay ningún cambio. Sobre ese tema no tengo más nada que decir. Bien, señores, descuentos en beneficios, en este caso, en el Día del Centro y la Zona Este, a partir de hoy, y también en mañana, detalles brindados, en este caso, por Soledad Ferreira. Se vienen las jornadas del Día del Centro y Zona Este, de, bueno, este mes de septiembre, un mes diferente, en el sentido de que comienza una nueva temporada, hay cambios en general, en todo lo que es mercadería y productos, en nuestros locales adheridos. Entonces, bueno, venimos en esta recorrida de medios, un poco contando, que este jueves 14, viernes 15, en cada uno de los locales se van a poder encontrar descuentos, promociones y beneficios. Siempre recordando que la posibilidad de completar el cupón nos permite participar de la ruleta de Cossalco, que con esta participación me puedo llevar 3 o 5 mil pesos en órdenes de compra. Y, bueno, todos los locales adheridos, organizados por rubro, de acuerdo al producto que yo quiera, para uso personal o para mi casa, lo encuentro en nuestra fanpage o lo encuentro en la web o también fueron publicados en los diarios del domingo, o sea que puedo un poco indagar ahí los clasificados para ver cuáles son los locales y, bueno, y organizar un poco la compra sabiendo que voy a encontrar, obviamente, beneficios adicionales. O sea que hay mucho para ver, para la casa, para vestirse, para salir. Exactamente. Lo bueno del día del Centro y Zona Este es la diversidad de rubros que nos permite prácticamente en cualquier artículo que yo necesite seguramente encontrar un local adherido que lo tenga, por ejemplo, en este cambio de temporada también es muy común que uno comience un poco con las reformas, que empiece a cambiarle la cara a la casa. Bueno, también contamos con barracas, todo lo que tenga que ver con artículos para la construcción y demás. Así que, invitar al público a que tenga siempre presente que en las jornadas del día del Centro y Zona Este puede encontrar cualquier producto que necesite de uso personal, como te decía, para su casa. ¿Cómo ha tomado Salteño justamente? ¿Esperas de estas jornadas? Sí, felizmente, para nosotros que quedamos muy contentos de que se vaya convirtiendo en un clásico lo que es el día del Centro y Zona Este, hay mucha expectativa. En este caso, de alguna manera, no lo hicimos exactamente en la segunda semana de septiembre porque habíamos tenido jornadas muy intensas en agosto y a la vez, septiembre había comenzado el viernes primero, entonces, ya el 14 y 15 la gente ya estaba muy ansiosa consultando en redes sobre todo a ver cuándo eran las fechas. O sea, que eso nos demuestra que hay una expectativa, de que siempre el público está esperando y bueno, y eso es el objetivo, obviamente, beneficiar al público y a los locales que de alguna manera dinamiza su mostrador. Mucha gente paga con la tarjeta, ¿se mantienen los descuentos ahí también? Sí, en realidad, nosotros como organizadores no estipulamos el descuento de cada uno de los locales porque depende, obviamente, de las características del local, de los márgenes que maneja, del rubro, ¿no? Eso es muy diverso. Es una presentación de Puerta al Este, Casa de Cambio. Compartimos ahora cotización de la moneda extranjera, el dólar a la compra 28,25, a la venta 29,25, el peso argentino 1,27, 1,97, el real 8,47, 9,67, el euro 33,19 y 36,22, compra y venta respectivamente. Fue una presentación de Puerta al Este, Casa de Cambio. Compartimos ahora el pronóstico del tiempo, por suerte cesaron las lluvias para esta jornada, sol, algún nublado, 11 de mínima, 19 de máxima y para mañana también, mismo panorama, sol nublado, 8 de mínima, 20 de la máxima en cuanto a la temperatura. Señores, ha sido un placer acompañarlos durante una hora de información, nos reencontramos mañana aquí en Salto Visión, que la pasen muy bien. Divino presentó este espacio con su promo de 35, 40, 50 y hasta un 60% off. Divino, una casa llena de ideas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!